Ayer al medio día hemos estado preocupados por las personas que lamentablemente salieron heridas y hoy estamos dándole todo el apoyo, sabemos que ya son nueve las personas fallecidas y a través de ustedes hacer llegar mis condolencias por este lamentable suceso porque realmente es una tragedia, porque de todas las víctimas, una es del Callao y todas son de Ventanilla En realidad el día de hoy todo el pueblo de Ventanilla está de luto porque de manera tan intempestiva se le ha quitado la vida a familias incluso completas Hace un momento estaba declarado un representante del gobierno regional Callao sobre la previsión que tienen acá de circular vehículos pensados como los que son los traes Mire, a ver, yo quiero, es importante que la opinión pública tome conocimiento de este tema En principio, esta es una vía regional La Néstor Gambetta hoy está siendo construida por el gobierno regional Todavía está en proceso Es cierto que todavía quedan algunas cosas pendientes Por ejemplo, tienen que haber reductores de velocidad Esta es una vía regional por consiguiente Quien puede prohibir el transporte de carga pesada es el gobierno regional y la municipalidad provincial del Callao Nosotros solamente tenemos funciones sobre el tema de los vehículos menores Sobre el tema de los vehículos menores que son los mototaxistas En este tramo de aquí, que es donde se ha suscitado el accidente Lastimosamente no puede haber una ruta alterna de mototaxistas porque no hay una vía alterna Entonces, en este único tramo es por donde los mototaxistas pasan Lastimosamente, como repito, porque esto es una zona comercial Se ha suscitado este accidente Es cierto, ya van 11 muertos en lo que va de los últimos 6 meses Producto de estos problemas Y creo que es importante hacer un llamado al gobierno regional Porque sé que está en un proceso todavía de construcción de esta obra Para que coloque los reductores de velocidad Porque si esta es una vía, digamos, de orden regional Es una nueva obra que se ha hecho justamente para el transporte de carga pesada Aquí hay dos decisiones que tomar O se ponen reductores de velocidad O simplemente se limita el pase de vehículos de carga pesada en este tramo Entonces, nosotros estamos a la espera De que el gobierno regional y la municipalidad provincial se pongan de acuerdo Para ver cuál es la salida que se encuentra Porque creo que no podemos permitir que hechos como este vuelvan a suceder Muy bien